Soy el abogado Manuel Díaz. Con las agresiones que el presidente Trump y el procurador Jeff Sessions han presentado en contra de la comunidad migrante, hoy más que nunca nuestra comunidad hispana está en un gran peligro. En caso de cualquier arresto, caso penal o orden de detención de migración, cuenten con nuestra experiencia y conocimiento para defenderlos en este tipo de casos. Contamos con un equipo de profesionistas listos para defenderlos. Llamen hoy para una consulta gratis.